Buenos días, buenos días, vamos a darle un rato. La otra vez te dije wey, llévaselo a ver. Se va hasta el pinche pleno hasta abajo wey. Cuando tú le pisas duro, se va hasta abajo wey. Entonces no tiene por qué irse. ¿No quedó? Maliendo madre, ¿no quedó? No. Hay que ver qué rollo, porque está cabrón esa madre. ¿Cuál es esta? Es su chingada. También el pinche... Hay alguien que no lo queremos, pero no queremos que pueda morir por año. A ver pues. Y ahora... ¿No? A las 12 de octubre. ¿No? A la hamper. A la hamper. ¿A la hamper? ¿Qué le acabo la barbita? No, ya saben. No, ya saben. Vámonos, señores. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Saludos a las muchachas. Ay, nada nos hablo rico porque tenemos que... Ay, güey, la pinche carne, ¿qué pedo, güey? No, mames, güey, tenemos desde las 6 de la mañana esperando la pinche carne, güey, no llega. Ahorita que venga el hijo de su chingada, madre. No, ya no sé si me voy a llegar, me veo que le llamo el hijo de la madre. Le iba a hablar, güey. No, 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 madre, me empecé a llorar. Si está, güey. Porque ya no estoy penado. A ver si está cansado. Sí. Ya lo lo he cansado. Está cansado. Estaba sin ganas, güey. Andaba bien. A ver qué es que anda malito. Está malito. Hay que entenderlo, güey, anda malito, güey. Está grispa, no? Y calentura. Sí o no, vayuguita, don. por eso Arturo esta la pinche carne Arturo ah bueno ya llego este carnero aqui le da lo que le da su pinche gana desde las 6 de la mañana esperando la chingada carne y este le trae la hora que le da su chingada gana fíjate nomas que chulada mira nomas hijo ese chingada ah 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 ya no hay espacio Llegamos llenos, cargaditos, ahora si, ya estamos. Las veces las vamos a poner ahí trabasadas, ¿no? Ahí estamos. Ahí la tiene trabas, ¿eh? No, amigo, échame la bolera al primero. Primero. Lugar donde vamos a chambear hoy. Hoy traemos otra troca, hay que se ve más, más nueva. Son diferentes trocas que tiene el dueño donde trabajamos y hoy venimos a esta compañía a trabajar. Una compañía de pintura. Es que también otra cara. A esa mano quemachen a,, a unazona, a la инструментa de utilizar y nosotamos. Rec brit Londres a pintura, a una Marsa y a otra. Bien, al cerrato. Bueno, voy a tr isto. Bien. No, lo voy a medir y miという ya va. ¡Suscríbete! 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 ¿La última esa que? ¿Hielo? No. ¡Suscríbete! 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 Pues déjeme decirles que venimos para 700, 700 personas Así que vamos a tener que estar un ratillo aquí y le vamos a dar un rato Desde que llegamos le tenía la mira a estos limoncitos, es una chulada la neta Cortar un limón aquí así es una chulada ¿Sí? ¡Ay, hijo de su chingada! Se me cayó uno ¡Tú, mi hijo! ¡Está rompido! ¡Si está rompido! ¿Qué? Sí Vamos a ver, mi hijo Hijo de su A ver, dale, mi hijo Otra, cabrón Escucha, mira, ahí está, ya prendió, ya prendió, güey Bueno, pues ya regresamos porque Esa madre Como que quería arrancar y que no Pero arrancó La avión en chica, y va a ser la sombra Fin que a su madre, güey Otra vez para abajo Esta es la vida de California, ¿no? Es un pinche carrerío, imá ¿Qué rollo, güey? ¿Qué vamos a hacer, imá? Es un pinche carrerío, güey Es un pinche carrerío, güey ¿Qué vamos a hacer? Es un pinche carrerío, sin venta, mi hijo, güey Vamos, hijo de la chingada, güey A ver, sienta la barba Allá, madre Chica carrerío, vamos a tener que bajar ¿Qué vamos a hacer, güey? Chinga madre, muchachos ¿Qué pinche pedo caen, güey? ¿Eh? Puras mamadas, güey Es un de madre, viejo, esto ¿Eh? Debes de poner tu Orden Orden, viejo, la neta Es un pinche de madre el tic que hay ahorita, güey No, una chulada, hijo de puta madre Ahorita uno para allá, otro para acá Los pinches carrerío, mira cómo están ¿Eh? Dejate, de repente, cómo se enoja el viejito, pero Echate pa' atrás, güey Echate pa' atrás Va a pegar Hijo de su chingada, madre Esta es la vida Dale derecho